Comienza el segundo tiempo Polideportivo, Ciudad de Algeciras, Doctor Juan Carlos Mateo Hasta el momento Balomano, Ciudad de Algeciras, Colomer Dental, 10 Balomano Solucar, Solucar la mayor, de Sevilla, 13 La primera pelota es para el equipo algecireño La bola que buscaba a la Pivote Un ojo ahí a la contra que puede venir el primer gol del equipo sevillano Efectivamente llega del tanto De esa jugadora Cuando hay una nueva pérdida a la contra Ahora sí el balón demasiado largo, menos mal Lo recupera el equipo de Colomer Dental Pone un poquito De tensión en sus jugadoras, Anabel Gómez Jugando el Colomer Dental Que ahora sí anota A través de Nerea Guerrero Jugando Balomano Solucar Cambio de mano El lanzamiento Nos dieron continuidad de nuevo A la jugada Los colegiados A veces ha pasado en alguna ocasión En el primer tiempo Y de nuevo el cambio de mano Y el gol Tiene Balomano Solucar Una muy buena primera línea Gol de Clara Había habido gol de nuevo Aunque hay cartulina amarilla No dan validez al gol Pero ahora sí que hubo Anulan por falta en ataque Después de la cometida por la defensa El lanzamiento y el gol Buen gesto técnico ahora De Lara Lozano Consigue poner de nuevo la diferencia de tres Reducirla un poquito Cuando vuelve a jugar Balomano Solucar A punto de recuperar Colomer Dental Ahora sí lo hace Pero dice Dicen los colegiados que en falta Recupera posesión El conjunto de Solucar La mayor Bola la discontinua 12-15 en el marcador La defensa ahora fuerte del equipo De Anabel Gómez Están en pasivo El lanzamiento Por el ángulo corto Se coló ese balón Y ahí cambia en la portería Entró Lorena Serrano Por parte Del equipo Algecireño De nuevo la pérdida de balón La contra De balón Manos Solucar Hay golpe Recupera posesión Por tanto El equipo sevillano Que ha aumentado la diferencia A cuatro goles Y con este son cinco Es que tiene ahí una central Y dos laterales muy buenas El equipo de Solucar Por algo es líder Imbatida Imbatido En este caso El equipo Solucar Anabel Alonso No está muy contenta Con el inicio del segundo tiempo Anabel Gómez No sé si ha dicho Anabel Alonso Jugando El equipo Algecireño Buen movimiento Ahora De la extremo Del Colomer Denta la nota Elia Verónica Mota Coloca El 13 A 17 En el marcador Favorable A las Visitantes Ahora sí El robo de balón No hombre Bob La falta Balón de nuevo Para balón Manos Solucar Ataque Claro Ahora sí Recupera La posesión El equipo Algecireño Hubo pérdida De balón Pero Una falta Anterior Recuperó La posesión El equipo De Anabel Gómez Y de nuevo El gol Desde el extremo De nuevo El tanto De Elia Verónica De Elia 17 Bueno pues Regresamos a la ventaja Con la que Se marchó al descanso El conjunto De balón Manos Solucar Siete minutos Llevamos Disputados De segundo Tiempo 23 todavía Para que finalice El partido A punto De robar De nuevo El conjunto Rojo y Blanco Problemas ahí también A la recepción Buena defensa Ahora Del balón Manos Ciudad de Algeciras Balón a la discontinua Cerquita ya Del pasivo Y al final No hubo Precisión En ese último pase Posesión Para el conjunto Algecireño Que lleva Un parcial De 2-0 Cinco Tenía de máxima Ventaja El equipo Solucar Pierde la pelota Y viene la contra Lleva las manos Solucar El lanzamiento Y el gol 14-18 Hay golpe Posesión Por tanto Para el equipo De Anabel Gómez Jugando A las manos Ciudad de Algeciras Ahora nos dejaron Penetrar Al extremo Buena defensa De balón a la mano Solucar Cerca del pasivo El equipo Algecireño Ahora sí Levantan el brazo Los colegiados Balón a la pivote Madre mía Se le fue Arriba En ese lanzamiento Y hay tiempo Tiempo muerto Que creo que ha solicitado Balón a la mano Solucar Le va a venir bien También al equipo De Anabel Gómez Porque Hay excesivos Desajustes Quizá Principalmente En ataque Que ha provocado Dos, tres contras Claras Del equipo Sevillano Hay que conseguir Anotar Con un poquito Más de facilidad Si se le quiere Dar la vuelta Al marcador Ahora mismo La ventaja Es de cuatro goles Para este equipo Como decimos Líder Embatido Vuelven Las protagonistas A la pista Habrá posesión Para el conjunto De Sanlúcar La Mayor Con nueve Veintitrés Disputados De segundo tiempo Por tanto Algo más de veinte minutos Para llegar Al final del partido Y esa diferencia De cuatro goles Catorce Dieciocho Y además Con la posesión Para el equipo Sevillano Ese pase No es bueno Aunque Lo consigue Recuperar La jugadora De balomano Solúcar De nuevo la pérdida De balón Sigue en pasivo Pues ya Lo creo Madre mía Vaya lanzamiento Es que tienen Dos o tres jugadoras Que desde larga distancia Tienen un lanzamiento Potente Colocado Y solventan Esas situaciones Con mucha facilidad Cuando Se les echa Encima El pasivo Consiguen Anotar Desde larga distancia Son jugadoras altas Con envergadura Lanzamiento Ahí Cruzado Pero que Paró perfectamente La portera De balomano Solúcar Se complica El partido Catorce Diecinueve Cinco Arriba Para balomano Solúcar Menos de veinte minutos Buscando Soluciones Abel Gómez Tienen al equipo Sevillano Atacándose 6-0 De Es decir Es que No es que Esté haciendo Mala defensa Pero No sé si se producirá En esta ocasión Están cerca ya Del pasivo O están por ese Disparo lejano Que lo hacen Con mucha precisión Desde la primera línea Ahí están ya En pasivo Ahí está El lanzamiento Y el gol Ya lo hemos dicho En más de una ocasión Tanto las dos laterales Como la central Desde larga distancia Tienen muy buen lanzamiento Tienen buena mano Y solventan Esas situaciones Al balón A la madera Esas situaciones complicadas Cuando se les echa el tiempo Encima de posesión Están en pasivo Rápidamente Alguna Toma la responsabilidad De Elevarse Desde casi fuera De la discontinua Buscan Una de las dos Los dos laterales De la portería Y En la mayoría De ocasiones Han conseguido anotar Y siguen atacando La defensa De Algeciras Ahora sí Encontró el hueco El pasillo No vino la ayuda 14-21 Se rompe el partido Definitivamente O no Dependerá De las jugadoras Del balonmano Ciudad de Algeciras El tiempo muerto De Anabel Gómez Para tratar De parar La sangría Que ahora mismo Hay en pista Hay que tratar De Recuperar Y recortar La diferencia De meterse de nuevo En el partido De que no juegue Tan cómoda Con el marcador El equipo De balonmano Solucar Y bueno No es una empresa fácil Ni mucho menos Bueno pues vuelven Las protagonistas A la pista Para disputar Los 17 minutos Y 10 segundos Que restan De partido Jugando El Colomer Dental Balón a la discontinua Jugando el equipo Algecireño El lanzamiento Yo creo que pudo haber Ataque Parece que se ha hecho daño Una de las jugadoras La número 8 De Colomer Dental Nerea Guerrero Penetración Ahora buena defensa De nuevo Del equipo Algecireño Tan cerca De nuevo Del pasivo De nuevo El golpe El lanzamiento Lejano Y el gol Situación Que se repite Una y otra vez De nuevo Hay cambio De portera Ataque La contra rápida Para los manos Solucar Y bueno El partido Ya se ha roto Definitivamente 14-23 Diferencia De 9 15 minutitos Para el final Del encuentro Y la verdad Que se antoja Muy muy difícil Que pierda hoy La Inbatibilidad El equipo Sevillano Sigue anclado En los 14 goles El equipo Algecireño Balón al extremo Ahora Ahí sí Ahora Moyo bien La pelota El conjunto De Anabel Gómez Ahí desde el extremo Han encontrado La mayoría De goles De este segundo Tiempo Lo jugar Balón al mano Solucar Punto de recuperar Ahí El Colomer Dental El golpe La defensa Ahora 6-1 Está sola Línea de 6 metros Esa jugadora Que anota La número 6 De balonmano Solucar Marina Moncada Que coloca El gol 24 Para las sevillanas Por 15 Del Colomer Dental Está cerca Del pasivo El equipo Algecireño Un golpe Ahí Vuelve a jugar Balónmano Ciudad Algecira Ahora la recepción No es buena Hay falta Favorable A balónmano Solucar Ahora Que ha quedado Ahí Tumbada Dos minutos De exclusión Para la Algecireña Jugará Por tanto En inferioridad El Colomer Dental Los próximos Dos minutos De los Doce y medio Que quedan Cambia la Portera El equipo Sevillano Cartulina Amarilla Para Vanavera Alonso No sé Lo que habrá Dicho No ha dudado El colegiado Ha parado El partido Para Darle Esa cartulina A la Entrenadora Del equipo Algecireño De nuevo El golpe El balón A la discontinua Sigue en posesión De balónmano Solucar El lanzamiento Y ahora La parada Balón para Balónmano Ciudad Algeciras 15-24 Todavía 45 segundos Para que Recuperen A la jugadora Que está Excluida En contra Y el hueco Y el gol De inmaculada Chico Dos minutos De exclusión Para la jugadora De balónmano Solucar De la número 21 De Lucía Muñoz Creo que Por protestas Diferencia De 8 Ahora hay Paridad en la pista Pero Va a recuperar En 23 segundos A su jugadora El equipo Algecireño Y todavía Habrá Un minuto 20 Ahí Golpe Dicen Los colegiados Sobre La jugadora Que estaba En el parque Tumbada Que bien Vio ahí Menos mal Que se le fue Arriba La pelota Pero la asistencia Era perfecta Buscando la contra El equipo Algecireño Ahí tiene Hueco El lanzamiento Y el gol El tanto De inmaculada Chico 17 24 Todavía Un minuto En inferioridad El equipo Sevillano Siete De ventaja Tienen Las jugadoras De Sanluca La mayor Un ojo ahí El lanzamiento Y el gol Son ocho Y últimos Diez minutos El balón Que buscaba La pivote El pivote Le falta aire A la jugadora Lleva las manos Solucar Ese Choque Con una contraria Le ha dejado Sin respiración O al menos Con La justa Y hacía Aspavientos De que le faltaba El aire Se va a retirar Al menos Momentáneamente Ahí anda Explicando Las compañeras Que es lo que Le ha pasado Que el golpe Se ha quedado Sin respiración Pero que ya Estaba bien Pierde la pelota El equipo De Anabel Gómez Recuperó Balonmanos Solucar Que ya recupera También a su jugadora Aunque Sigue con una menos Ahora sí Jugando el equipo Sevillano Lanzamiento Hubo parada Aunque También Golpe Posesión Para A las manos Solucar Ahí la línea Discontinua Sigue la defensa 6-1 Que planteó Prácticamente Hace 10-15 minutos A punto de robar Ahí Al final Salió a interceptar Ese pase No lo consiguió Quedó el hueco Que lo aprovechó Perfectamente La jugadora De Balonmanos Solucar Ahora la buena parada De la portera Del equipo Sevillano 17-26 7 metros Sobre La jugadora Que está en el suelo Allá va el lanzamiento Lanzamiento y gol Anotó Clara Roballo Aunque ahora También hay gol por parte del Colomer Dental Me iba a decir que la diferencia Se había puesto en 10 goles Que era la máxima Pero Vuelve a los 9 Tras Ese tanto De Colomer Dental Algeciras Jugando de nuevo Balonmanos Solucar Balón al extremo Ahí tiene opciones Se ha hecho daño Chocado espinilla Con espinilla Yo creo Dos minutos ¿Por qué? Bueno Excluyeron a la jugadora De Algeciras Está todavía siendo asistida Chica que ha tenido Yo creo que ha sido un Un golpe en la espinilla Doloroso Pero sin mayores problemas Está con una jugadora Está con una jugadora menos El conjunto algecireño Esa última exclusión Esa última exclusión Un golpe Un golpe Pelota que llega al extremo El equipo algecira que termina perdiendo el balón No, no, no Desde ahí no hay que sacar Un poquito más atrás Ahora sí Ahora sí Seis últimos minutos El equipo algecira que termina el balón algecira El equipo algecira que termina el balón algecira Que se ha mantenido Y en ocasiones como ahora pues Se ha ampliado La precisión ya no es la misma Cansancio También Evidentemente el Plano psicológico Influye Sabedoras de que ya el partido lo tienen perdido Se contaban evidentemente con ilusión Venía la líder Embatida A ver si Hacemos un buen partido Y conseguimos ganarles Sabían evidentemente que no era la empresa nada fácil Buena parada Balón al extremo El lanzamiento La parada La portera de Balomano Solucar Ya recuperó por cierto a su jugadora El equipo algecireño Está en inferioridad Y no hemos comentado nada Pero muchísimo público hoy aquí Para ver a las chicas del Balomano Ciudad de Algeciras Colomer Dental Bastante Bastante Yo creo que al menos hay Unas 300 350 Hasta alguna más Para ver este partido La visita del líder Que sigue ampliando la ventaja 18 A 29 El lanzamiento Y el gol Bueno pues es la primera vez Que nos ha mostrado El lanzamiento De larga distancia Esa jugadora Número 19 Ángela Rodríguez Pedía la falta en ataque A propia Ángela Rodríguez Pero Yo creo que la hubo Pero Los colegiados no señalaron Sigue Balomano Solucar Encuentra ahí La superioridad Pero el pase no fue bueno Ahora de nuevo Lanzamiento Demasiado desviado Tapó bien la portería Maripaz González Juega el conjunto Algecireño Volviendo ahí La primera línea Bola al extremo El lanzamiento A la escuadra Recupera posesión Colomer Dental 1'40 Para llegar al final Un golpe Va a haber exclusión Dos minutos Para esa jugadora Ya se acabó el partido 19-29 Los 10 goles Balón al extremo Lanzamiento La parada Y esta será Una de las últimas Bolas de partido De los últimos ataques Lo va a hacer En inferioridad A las manos Solucar Entramos ya En el último minuto La loma al extremo Y el gol Anotó María Jairés Buscando un último Tanto El equipo Algecireño El gol Deinde Guerrero Y se va a acabar El partido 20-30 Como esa maldita agenda El lanzamiento Quedan 4 segundos Y se va a acabar El partido Se acabó Se acabó El choque Con ese resultado Bueno lo ha intentado El equipo de Anabel Gómez No ha podido ser Ganó a las manos Solucar La celebración Evidentemente De las sevillanas La decepción Siempre la otra cara De este De estos deportes De todos Alegría de los ganadores La tristeza La tristeza y decepción De los perdedores Bueno En otra ocasión Será Gracias por estar ahí Que pasen una muy buena tarde ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias.